No es con palabras como podrás llegar a lo profundo de mi felicidad. No es con palabras ni con sonrisas como se atiene las cosas bellas, maravillosas que mi alma tiene. No es con palabras como podrás sentir el sortilegio, la gloria de vivir. No es con palabras ni con sonrisas con la mirada china, ese camino si te conducirá. No es con palabras ni con sonrisas. No es con palabras como podrás sentir el sortilegio, la gloria de vivir. No es con palabras ni con sonrisas. No es con palabras ni con sonrisas. No es con palabras ni con sonrisas.